Vamos Battlefront 2 Empezamos Entrar en la historia del paisaje del combate sin dificultad Que sería el término medio, pues ya está Vamos a ver que tal está la campaña La subiré junto a la campaña del Call of Duty así que Estarán los dos a la vez Además del modo manager de FIFA Bueno, todos los días están casi cogidos Vale, esta se supone que es la protagonista No he visto mucho Vi el trailer que pusieron en el este hace mucho tiempo En una galaxia muy muy lejana Ahora he quitado la música Para asegurarme de que no salta copy C invencible Crucero de seguridad rebelde Capitán Está muy bien entrenada Engaño Infiltración Extracción Es de las fuerzas especiales Es de las fuerzas especiales La protagonista Aiden Bercio Aiden Bercio Escuadron Infernal Comandante Bercio Serás importante Serás importante Mírame Hablemos de hechos Para eso estoy aquí Tienes el código de activación Tienes el código de activación Y yo la capacidad de ayudarte Solo dame el código Sabes que nos vendría bien alguien como tú Ayúdame y yo te ayudaré así de fácil Acabaré consiguiendo lo que quiero Mis mejores técnicos están despedazando tu droide Ahora mismo Acepta mi oferta Solo quiero el código La hora del imperio ha llegado No tienes que caer con él Tienes razón La hora del imperio ha llegado Tienes razón VZ 626 VZ 626 VZ 626 VZ 626 ¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico ID10 Eres más avanzado que el ID9 No será fácil piratearte ¿Puedo sugerir un procedimiento menos invasivo? Ojalá pero no tenemos el código de acceso de este droide Sugiero que busque el código de acceso El capitán se ocupa de eso en el bloque de detención Hasta entonces La forma de acceder a sus datos es extrayendo el núcleo de memoria Según el análisis han equipado a este ID10 Con una viva ¡Ey! Señor Parece que activaron el ID10 a distancia Uy, otro muy What's up? ¡Druide! Ejecuta el plan Descarga los planos de la nave de sus ordenadores y ven a por mi ¡Qué, que, 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 que! Bueno, con esto, vamos a recargar, no sé qué me salto. Bueno, esto es el droidego. Bueno, ya lo hemos encontrado. Lo que sí sé es que esto es después de la peli del Retorno del Llego, cuando Luz mata al emperador, ayudado por el droidego. En este caso, con las pasas. Pero la historia es justo después de esa peli. ¿Para qué me molesto? No, 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 no. No, 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 no. Mundo 4 del interior de la fuente. La respiración a la derecha. Mundo 4 del interior de la fuente. El alto mando exige un informe sobre la transición imperial indecedida. Gracias. Medidor de detección indica si los rebeldes son conscientes de tu presencia. Si por poder estar en la alerta. Eh, idad de conflictación. El alto mando espera informes de situación antes de Endos. Puede ser. Estoy tardando más de lo que he visto. La calificación es que utiliza. Intentaré tratar de los perros, pero no prometo ser. ¡Ahhh! 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 Cuando termines, reagrúpate conmigo! ¡Fesla ahora! Tenemos que tener cuidado con estas que a veces aquí. ¡Maldito droide! ¡Vamos! 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 Te he oído por el conducto. Estás cerca. ¡Vamos! ¡Vamos! Justo a tiempo. ¡Vamos! Agente Husk, ¿me recibes? Alto y claro, comandante Versio. Llegas justo a tiempo. Voy al centro de comunicaciones. Recibido. Cuando encuentre y destruya el mensaje imperial robado, enviaré la señal de extracción. ¡Groide, ábrela! ¡Eh! ¡Ya está bien! ¡Basta quedarte ahí hasta que salgamos! Y luego ya veremos que hacer contigo. Y luego ya veremos que hacer contigo. ¿Saben los rebeldes que querías que te capturaran? Ni lo pensaron. Lo cierto es que no estamos siguiendo el protocolo. Deberíamos haber volado esa nave. Habría despertado sospechas para que esto funcione. Hay que ser sutiles. Entiendo comandante. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Esto se puede dejar que el protocolo no. Estamos aquí. ¡Eh, Invencible! Aquí el almirante Agbar. ¡Hombre! Ya deberíais de haber captado la baliza que está dirigiendo a las naves de la Alianza hacia el sistema Galan. Es una treta para desviar la atención del Imperium lejos de Zulust. Estamos reuniendo la flota y preparando el ataque sobre Endor. Uníos a nosotros. Necesitamos todas las naves disponibles para... Los rebeldes siguen pensando que no sabemos nada de Zulust. No tienen ni idea de lo que les espera. Y así debe seguir. Si los rebeldes descifran la transmisión antes de que la elimine, todo estará perdido. No, no. No, no. Aquí tenemos armas. Bueno. Podemos poner... tercera persona o primera. Yo prefiero así. Roque. ¿Pero? ¿No? 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 No. 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 Es la hora. Vamos a tu grupo a reunirnos con el resto de las botas. El capitán nos ha dado las coordenadas preparamos el Hiperpropulsor. Prepara una descarga. Escanea ahora Pues han caído todos Vamos a ver Hay que recargar Bueno Han conseguido Los coleccionables Van a Conseguir Y dos Eso está bien Por aquí se baja Vamos a ver si hay agua aquí abajo Por aquí no puede saltar ni nada Necesito que rompas esto Escanea la foto Podemos volver a comprobar la transmisión serial No nos queda tiempo La última vez me regañaron No quiero volver a ir Esto va a ser Silencio Estoy en el centro de comunicaciones Borrar el mensaje hará sonar sus alarmas Preparaos para la estación Entendido Vamos Por último Deja de incordiarme La con... No hay ningún objeto Tengo la información encriptada Interactuamos Aquí el Capitán Raid Tenemos nuevas órdenes La flota imperial se posicionará En el extremo de Endor Aquí esperaremos a que los rebeldes ataquen Y nueve Borrado completado Los rebeldes no descubrirán Agente Una presidencia de Estrellana escapada Extremadamente peligrosa Le encontradla Agente Es la hora Comenzando preparativo Recupera Conseguiré un blaster E iré al punto de... ¡No se me deja ahí! Comunicaciones Estoy en camino El Corpus también A ver, ¿cómo se ve esto? ¿No se me deja ahí? ¡Para antes de que escapen! ¡Cuidado con el droide! ¡No dejéis que escapen! ¡Venga! Escaneando ¡Cuidado! ¡Me queda siempre impedado! ¡Cueña! ¡Paraway los paneles si hace falta! ¡Escanea! Vale Vamos a alcanzar esto ¡Rompe! Peína la zona Vale No hay nada Bueno, no hay nada El enemigo está en el control del sistema Que no escape ¡Droid entra! ¡Ajetivo! ¡Ah! Un momento ¡Adelante! ¡Me está escapando! ¡Pensurada! ¡Sufriado! ¡Frio! ¡Esosplante! ¡Fascos! ¡Sospegamos! Como es la mía amenaza No hay nada para aquí Tampoco Análisis de amenaza Electro, traes a cola Vale, nada por aquí, nada por allá Escanea aún ¡Vivo! ¡Vamos! ¡Ahí! Electroide, neutralízalos ¡Piratea eso! ¡A por ellos! ¡Vamos a por ellos! Vale, ha sido derrotada El enemigo está en el control del sistema Buscando enemigos ¡Avanza por el control del sistema! ¡Se está escapando! ¡Se está disparada en el control! ¡Muyo! ¡Tiene un placer! ¡Atacad! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Riendo bajas! ¡Se aproximan! Descarga en este punto. Muéstrame amenazas. Cuidado. Descarga. Análisis de amenazas. Preparamos para bloquear. Momento diatur. ¡Elicinando! ¡No! ¡No! Entonces ahora van a venir por aquí otra vez. ¡Detroza eso! ¡No! 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 ¡Sí! ¡D kannata! ¡No! ¡Espera! ¡D PRUCE! ¡DK! ¡OOO! ¡Chemat a causa! ELECTRO CUSTA ESA ZONE Buscando enemigos Estoy en posición Entendido, comandante Prepárate para la extracción Tres Dos Uno Agente Hast Comandante, presente Descansen Misión cumplida, comandante Con cero bajas Parece que sigue siendo el segundo al manto Ah, soy paciente Puedo esperar Agente Miko Los cálculos del salto han sido perfectos Gracias, señora ¿El aterrizaje fue brusco? Los he visto peores ¿Recuerdas la incursión en llaves? Me atormenta el sueño Contacta con el almirante Sí, comandante ¿Y el mensaje? La ubicación de la flota sigue a salvo Hoy La rebelión muere Altyazón, ¿verdad? ¿Recuerdas la incursión en llaves? ¿Cole dices?